Hola, muy buenas máquinas, aquí es Alba, hola y para los amigos. ¿Habéis visto? Esto, YouTube, siempre que promocionemos algún producto, pues nos lo hace marcar. Yo en este caso es un poco más una parida, porque al final es una autopromoción de mi propio Instagram. Pero bueno, en este vídeo voy a traeros un poco las stories en directo que hice en relación a la Gigante de Piedras Mall. Desde el día anterior preparándome, hasta luego durante la carrera, cuando fui pasando por cada corte, y ya luego al final, una vez había llegado a meta. Así que ya sabéis, os dejo por aquí también el enlace, bajo en la descripción, y si os apetece seguirme también por ahí, pues bueno, siempre os enteraréis de cosillas como esta, por ejemplo, en directo, y alguna otra que voy anunciando por ahí. Hola, muy buenas máquinas, aquí es Alba, hola y para los amigos, tal y como os anuncié. Bueno, mi idea es ir subiendo stories en directo aquí en Instagram, respecto, en relación a la Gigante Small, que sabéis que es mañana. Así que voy a empezar, o no, con los preparativos un poco y el ambientillo. Empezando porque hoy me he ido con la, aquí tengo, con la flaca, activar al trabajo. Ahora estoy de vuelta al trabajo, aquí en un trastero que ahora os contaré, donde tengo, a ver si yo puedo darle la vuelta a esto. No, mira, no más claro. Aquí tengo la de carretera, la rígida y la Orbea Oli, la doble. Esta carrera la voy a hacer con doble, son demasiadas horas, tiene un par de trialeras complicadas, así que esa es mi elección. Y este es el trastero donde las guardo, porque aquí hay mucho valor y esto en casa, en el trastero de casa no puede estar. Ahí podéis ver, no sé si se ve ahí. Tiene cámara de seguridad, tiene alarma en el acceso, cámara también en los pasillos, no sé cuántas puertas. Esto está muy bien, si a alguien le interesa, bueno, me contactáis por privado y os cuento un poco cómo funciona. Pero vamos, básicamente las tengo a buen resguardo. Ahora me cojo la doble, me voy a cargarla en el coche, a por el dorsal esta tarde, porque así la bici va a descansar allí también resguardadita. Cuidada por un guarda que van a poner allí en el polideportivo, porque aquí cuidan también mucho el detalle. Ya os contaré todo lo que incluye la inscripción, porque vaya tela. Y así yo mañana por la mañana, ya esta tarde con el dorsal puesto, mañana por la mañana solo me tendré que preocupar de madrugar, que el madrugar va a estar guapo, de ponerme con mis mejores galas, coger la alimentación y los bidones, y para allá que me voy. Nada, os voy a ir contando, luego ya en Sancho Andemoro os cuento el ambientillo. Nos vemos por las sendas máquinas. Bueno, ya he recogido el dorsal, a ver si se ve, porque no puedo girar la cámara. Igual sale al revés, pero bueno, dorsal 440, ya lo he colocado. Ojito, estos manillares integrados para los dorsales son una castaña. Lo he puesto como buenamente he podido, mañana la idea es madrugar y ponerme pronto en la línea de salida. Así que tendré tiempo de colocarlo. Voy a grabar el unboxing de la bolsa del corredor, que esto tiene muy buena pinta, está muy bien organizado y la bolsa cremita. Y os voy contando. Nos vemos por las sendas máquinas. A ver, historia adicional de emergencia, porque me estoy dando cuenta que hablo mucho, no me manejo en Instagram y me las está cortando. No sé por qué, bueno, por largas seguro. Entonces, cuando suba ya los vídeos recopilatorios veréis todo lo que he dicho, creo que no se ha quedado nada importante. Las bicis las tengo en unos trasteros alquilados, con alarma y todas las medidas de seguridad. Lo del sorteo está muy claro, del Mayot. Y nada, ahora viene la parte buena, ya estoy en Castellón, ya me he cambiado y los días antes de carrera, como la mediterránea en épico como esta, las marchas de un día no cuentan, toca cargar el cuerpo de gasolina, eso quiere decir que anchas Castilla y a comer todo lo que apetezca, tío. Y el desayuno de mañana igual, tío. Nos vemos por las sendas máquinas. Bueno, ya he pasado el Castillo de Villamarefa, segundo corte. El primero lo he pasado con 28 minutos de adelanto. Este segundo, después de comer, 33. Voy bien, me voy hacia el mar de la costa, pero estoy muy cansado, tío. Nos vemos por las sendas máquinas. Aquí arriba del mar de la costa, he coronado con 28 minutos de adelanto. He perdido 5 desde el anterior corte. Pero bueno, ahora aquí estoy perdiendo un poco más porque he parado a comer. Estoy muy reventado, tío. Pero venga, ya va quedando menos. Vamos a ver qué tal será la trialera. Os cuento luego. Aquí estamos comiendo en Yusena. Media hora para el corte, media hora de adelanto, lo cual nos da dos horas para llegar al siguiente, cuando está calculado en hora y media. O sea que la cosa va muy bien, pero 3.000 de acumulado las patas ya no van, tío. Esto aquí te lo tienes que ganar, esto no lo regalan. Último corte pasado por menos de 10 minutos, eh. Es verdad que si llegas justo a un corte, si llegas justo al de Yusena, este no lo pasas. Pero bueno, ya nos quedan 11 kilómetros y tenemos una hora y cinco para hacerlo. Vámonos a por la madera. Ahí tenéis el spoiler del vídeo de hoy. 9 horas y 40. La tengo, tío. Esto es muy duro, muy, muy duro. Uuuuh. Bueno, voy de camino al coche. Me he bajado aquí para grabar el... Así, mejor. Para grabar el cierre... Soy el hombre hacia atrás. Soy el hombre hacia atrás, soy el hombre hacia atrás. Voy más rápido de lo que tú vas. El cierre del vídeo. Pero quiero aprovechar por este medio, por los que me seguís por aquí. Pero en verdad, por todos los que me siguen en algún sitio. Ya no sé ni qué tengo abierto. Para darles las gracias, tío. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Por los ánimos. Por todo, tío. Porque llega, ayuda, anima y empuja. Muchísimas gracias. Espero veros a todos. Y cada uno de vosotros. Pero como digo siempre, tendrá que ser por las sendas. Nos vemos por las sendas, máquinas. Pues nada, esto fue todo lo que subí. Tanto el día de antes como en carrera y después. Espero que os haya gustado. Y lo que digo siempre. Nos vemos por las sendas, máquinas.